¿Qué es la Casa Andina Classic? Con la mejora de la economía en el país, hemos visto necesario tener un producto dirigido a hombres de negocios. Y este Select es justamente eso, dirigido a hombres de negocios, amigable para el turismo receptivo, pero principalmente dirigido a hombres de negocios. Hoteles que tienen lo necesario para que un hombre de negocios que esté haciendo negocios en provincias o en Lima, esté muy contento. Habitaciones cómodas, muy buenas, Wi-Fi en todo el edificio, un restaurante, lounge bar simpaticísimo, puedes estar solo, puedes estar acompañado. Tienes un producto que se llama Sama2Go, es una especie de cafetería al paso que hace que las cosas sean muchísimo más ágiles. Tienes un bonito spa, una piscinita, un buen gimnasio. Todo lo que un hombre de negocios necesita para pasar unos días trabajando en ciudades como Lima o Chiclay o todas las que pensamos estar. Eso depende muchísimo de la ubicación. Por ejemplo, un Classic en Cusco, el 90% es turismo receptivo, tiene algo de turismo interno. Un Classic en Chincha es exactamente al revés, el 90% es hombres de negocios y solamente el 10% es turismo receptivo. Depende mucho de la ciudad. Los Select van a estar ubicados solamente en ciudades. O sea que vamos a captar mucho mercado corporativo. Bueno, justamente estamos diseñados para esto. No vamos a ver un Select en la punta de un cerro ni en la media de la selva. Acá tenemos 155 habitaciones. Hemos abierto hace tres semanas. Nos hemos puesto como meta lograr 60%. Sin embargo, ya vemos una aceptación gigantesca. Ya hoy día el hotel está al 60%. Entonces, creo que, como dijo Gonzalo, vamos a poder superar esa meta sin ningún problema. Una remodelación completa del hotel, creo que fue el gran hotel Chiclayo. Y estamos poniendo ascensores nuevos que están casi listos, remodelando totalmente las habitaciones, haciendo un nuevo spa con nueva piscina, un súper restaurante de la plaza. El hotel va a quedar espectacular. Es una remodelación de cerca de 3 millones y algo de dólares. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!